¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, yo soy Arisaki y comenzamos. El día de hoy vamos a hacer algo diferente, el tag de la canción y vamos a comenzar por algunas preguntitas que tengo yo por acá, entonces vamos a dar, pero lo vamos a hacer de una manera diferente y cantado, no soy cantante así que vamos a ver cómo sale esto. Canción que me pone triste. Canción que te recuerda a un momento específico. Esa canción me recuerda a mis inicios con todos mis amigos que nos gustaba la música y así andamos hablando los instrumentos de arriba hacia abajo, de una casa a la otra, de la casa de mi amigo a la otra y eso la cantábamos todo el tiempo con mis amigos. Si me están viendo, yo sé que se recuerdan. No veo la hora de colgar un saco en... No veo la hora de cantar con mis amigos. Tengo tanto para dar un beso en... Tengo tanto para dar un beso en libertad. Una hora de cuidarnos junto a los dos para crecer. Amor contigo. No me inaugura de volverte a vivir Canción que me pone feliz Ando siempre en lugar Sé que las ventanas se pueden ir Que el aire depende de ti Vale la pena una vez más Saber que se fue, querer que se fue Quitarse los miedos, sacarse afuera Pintarse en cara, culo, respeto Intentar al futuro del corazón Canción que te sabes la letra completa Quiero volar contigo Muy alto en algún lugar Quiero encontrar otro camino Tenerme en mi vestido Salir a caminar contigo Es posible la tristeza Que no sé si mi camino Contigo viendo las estrellas Sobre el mar Quiero encontrar otro camino Ponerme en mi vestido Y salir a caminar contigo Es posible algo Que no somos amigos Es posible la tristeza Que no se cruce mi camino Canción que te ayuda a dormir No creo que esta canción sea aburrida Sino que el género de esta canción es increíble Y nos produce paz Bueno en mi caso me produce paz Y es muy buena Yo soy muy fan De Mon Laferde Esta canción No hay nada mejor Yo he probado un primer beso Y más de ti Veo tantos colores Y mis sentidos Lo vamos a dejar hasta ahí Porque soy normal aprendiendo letras Canción que te hace bailar Yo no diría que esta canción me hace bailar Pero el ritmo hace que Me quieran mover un poco Dame tu tiempo suficiente para ver Ya no hay ningún cimiento Que me obligue a renacer No hay motivos Ya decimos adiós tan pronto Grímelo mi amor No soy tan tonto Si tu quisieras esta noche ir a bailar Un chacha Yo te puedo enamorar Canción que me recuerda a alguien Esta canción me recuerda porque cuando la olvidé La cantaba con unas amigas que tenían que Se fueron lejos Así que espero que les guste No encontré la pista Así que la voy a cantar a la par de la voz De alguien más que encontré por ahí En internet Con el alma me dejaste Desde el día que te envíe a ti De sorpresa En buscar aquel amor Que el tiempo me puede Darme y le dije que no Con intenciones de darme Un favor Pero yo ya probé el sabor No Venga a darme otros besos Yo he empezado con eso de triera Aunque nunca los des Y bueno pues ese ha sido el tag El tag de la canción Espero que les haya gustado Y... Espero que les haya gustado Pueden regalar un like Corté todas las canciones Porque algún día Nos puede fregar el copyright Y no queremos eso No queremos problemas con YouTube Así que muchas gracias por ver Este video Suscríbete a mi canal Por acá te quedará un circulito Donde puedes suscribirte Por acá Mis redes sociales Y nos vemos en el siguiente video Así que suscríbete Comenta Cuál es tu canción preferida Y así Nos vemos en el próximo video Bye ts Chau No 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 A Gracias por ver el video.